Bueno, estamos en el cementerio mayor de Padova, de Padua, muy cerca de Venecia, y lo primero que nos llama la atención es que el acceso, la entrada, es muy parecido al cementerio monumental de Milán. Y estamos en un sector muy importante, un sector bastante con lápidas muy nutridas, donde vemos solo una fecha, una sola fecha, porque se trata de los niños que nacieron fallecidos o los abortos. Un gran sector de cementerio dedicado a, digamos, a los no natos. Lo que vamos a ver también, monumentos racionalistas, monumentos de arquitectura orgánica de posguerra, y por supuesto, nos van a recordar algunos monumentos de la entrada, de las galerías, a los que hemos visto en Milán, o en Génova, en Estaglieno, donde aparece la escultura de corte academicista. Hay que recordar que este cementerio lo diseñó un arquitecto que es de Trieste, Enrico Holzner, en 1882. Si bien todos los cementerios de Occidente, como hemos dicho, son post-napoleónicos, el edicto de Saint Claude determinó que en 1837 se empezara a planificar este cementerio, pero recién se va a inaugurar a fin del siglo XIX. Entonces vamos a recorrerlo brevemente. Interesante señalar también el estilo Liberty, o Floreale, que vendría a ser el Art Nouveau en Italia, de principio del siglo XX, que está presente con algunos ejemplos, y por supuesto, lo neo-medieval, lo neo-románico, que va a estar también aquí en el cementerio de Pádova. Tenemos estas galerías, este recinto perívolo, que nos recuerda mucho al portal del cementerio de Milán, pero además vamos a encontrar aquí en Pádova, como siempre, ese monumentalismo racionalista de la época de Mussolini. Y fíjense que también monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial, como dicen algunos monumentos a la austríaca barbarie. Y acá tenemos un monumento que nos recuerda justamente a las familias desintegradas, civiles muertos también, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Como en todo cementerio italiano, la parte nueva de la segunda mitad del siglo XX, donde hay ejemplos de arquitectura orgánica, que nos recuerda al cazablanquismo nuestro, uso del blindex, hormigón, acero, bueno, todos los materiales vinculados a la industria, ¿no? Como hemos dicho en Turín, la industria automotriz y materiales que se usan más que nada en la ingeniería civil. Por supuesto va a estar presente siempre el mármol, especialmente el travertino, y las formas geométricas propias del racionalismo. Y aquí estamos en la tumba de la familia de Francesco de Lázara, que fue el último podestá antes del proceso de la unificación italiana. Francesco de Lázara fue también coleccionista numismático, y fue quien le confirió un título honorífico al principal donante del Museo de Medallística y Numismática que hay aquí en Pádova, que es Botochín, ¿no? Que estuvimos en el Museo y en la Biblioteca, de este gran coleccionista de medallas, Botochín, premiado por el último podestá, digamos, de Pádova, Francesco de Lázara. Gracias.